¿Cómo fue tomar la decisión de jugar en posadas de vuelta? Porque ya tenés un periodo como... No, la verdad que uno analiza también el escenario en el cual uno viene trabajando y se viene moviendo, ¿no? Y en eso el Consejo Liberante, yo siempre manifesté que me sentía muy cómodo, a mí me gusta el área legislativa municipal. Si bien tuve propuestas para encabezar incluso una lista provincial, de ir a la Cámara de Diputados y demás cuestiones, yo tengo un compromiso con la ciudad de Posada y quiero profundizar, digamos, de cierta manera lo que venimos realizando con los proyectos, con las ideas y obviamente en un ambiente en el cual uno pueda desarrollarse y pueda trabajar desde la oposición. Y la ciudad hoy tiene una perspectiva muy distinta a lo que es la provincia, de cierta manera. Y en eso yo coincidiero de que es más necesario, por lo menos, mi participación dentro de la ciudad que dentro de una lista provincial. ¿Y cómo crees que se puede dar la elección de octubre teniendo en cuenta los resultados de las PASO? ¿Crees que se va a modificar un poco el...? Bueno, ahora vienen más jugadores al... Yo creo que sí. Yo creo que se va a modificar. A ver, si hubo una polarización muy fuerte, por lo menos en la ciudad de Posada, de cara a las PASO, hay que entender que había muy pocos candidatos también en juego, ¿no? Ahora, obviamente, ingresan diputados provinciales, ingresan concejales. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Posada competimos entre ocho sublemas en la ciudad. Es decir que hay 71 sublemas en las listas de Posada. Me parece a mí que esa polarización no va a ser, por lo menos, tan fuerte como fuese en las PASO. Yo considero que la gente hoy va a analizar claramente el candidato. A ver, me parece que hay que hacer un análisis un poco más profundo, ¿no? Lo que es la cuestión nacional, en diputados y en senadores, claramente, uno empieza a analizar el pasado, el presente, Cristina, Macri, y otras cuestiones más, que ya todos conocemos la parte discursiva, ¿no? Pero cuando uno tiene que votar un concejal, el análisis va más hacia la persona, ¿no? Porque acá hay cuestiones que ni Macri, ni Cristina, ni Massa, ni ningún dirigente nacional no va a resolver a nosotros los posadeños, como es la recolección, como es los baches, como es el tema de inseguridad, el tema de iluminación, la generación de empleo, la falta de trabajo que tenemos dentro de la ciudad, las cuestiones universitarias. Hay cuestiones que ni un presidente, ni ninguna cuestión nacional va a resolver dentro del ámbito de la ciudad, que son problemas cotidianos, tal vez, que tenemos los posadeños, que tenemos que empezar a brindar soluciones. Y eso sí lo hace un consejo liberante, lo hace el intendente de la ciudad. De cierta manera, hay una discusión más local, que nada tiene que ver con la cuestión nacional. Entonces, yo considero que en la lista de concejales, por lo menos, no va a existir esa polarización nacional, porque no le beneficia a la gente. La gente, hoy, considero yo que va a tener que analizar muy bien al concejal, porque es el primer fusible del Estado. O sea, nosotros los concejales somos los primeros que tenemos que empezar a brindar soluciones con respecto a la problemática de la ciudad. A partir de ahí, empieza a subir los caminos, ¿no? Hasta llegar a la provincia, de ser necesario, como por ejemplo el tema del cementerio, y otras cuestiones que yo supongo que la provincia va a tener que intervenir. Entonces, acá hay cuestiones que me parece a mí que la gente va a tener que hacer un análisis más hacia la persona, hacia el trabajo realizado, hacia la gestión, que claramente va a estar en análisis, en contraste con otros candidatos también. Algunos que queremos ser reelectos y otros que quieren ingresar, pero me parece a mí que, obviamente, siempre vale la experiencia que uno pueda llevar adelante y lo que uno realizó como prontuario en estos cuatro años. ¿Y qué te queda en el debe, digamos, en estos cuatro años de gestión legislativa? ¿Qué por ahí te quedó pendiente como para trabajar? Yo quiero apuntar fuerte, si bien tengo un abanico de proyectos, en el año 2016, mi bloque fue el espacio dentro del Consejo Legislativo que más ordenanza presentó en el año 2016. Es decir que tenemos un trabajo legislativo realizado, con ordenanzas sancionadas, que están vigentes, con otras que fueron vetadas, con otras ordenanzas que todavía no fueron tratadas. Por ejemplo, en estos cuatro meses he solicitado ya al Presidente de la Comisión de Legislación y quiero empezar a tratar el proyecto Juventud Trabaja, que es un proyecto de ordenanza que está destinado a la generación de empleo de nuestros jóvenes. De nada a nosotros no nos sirve tener una ciudad universitaria si nuestros jóvenes, después de capacitarse a estudiar, terminan viviendo en otra ciudad o en otra provincia porque en la ciudad de Posada no tienen oportunidades de trabajar en lo que les gusta y en lo que se han preparado. Entonces en eso este programa de Juventud Trabaja está destinado a los jóvenes entre 18 y 26 años, en los cuales uno desde el municipio planteamos microemprendimiento y pymes que podamos financiar de cierta manera desde el Estado. Ahí va a venir la famosa discusión de donde la plata y ya todos sabemos cuál va a ser planteado. Pero si uno se queda en esa chicana política y en esa mezquindad y esa pelea estéril, claramente nunca va a ser algo beneficioso para la ciudad. Pero así como nació el presupuesto participativo, que era un presupuesto que cuando se empezó a discutir, se decía de dónde sale la plata, qué no alcanza, qué no hay, hoy el presupuesto participativo es una realidad. Entonces si uno puede prever en el presupuesto 2018, que es lo que vamos a empezar a discutir este año, uno puede analizar el programa de Juventud Trabaja para que sea aplicable y sea una realidad y podamos solucionar el problema a muchos posadeños, por lo menos dentro de la ciudad. Eso es un proyecto, por ejemplo, que yo no sé si lo voy a lograr sancionar en este año, pero en el caso de volver al Consejo Liberante, claramente lo quiero profundizar en el periodo 2018. Alejandro, también estos días estuviste muy en algunos medios, incluso se llegó a decir que dejabas la presidencia, que ya tomabas licencia de 90 días. O sea, como diciendo que ya no iba a estar más... ¿Qué pasó ahí? No, evidentemente hay algún sector que no quiere que siga en el Consejo Liberante. Claramente al oficialismo y algunos sectores opositores aliados al oficialismo le molesta mucho esa presidencia. Pero se han dicho muchas cosas falsas, irreales, pero yo soy consciente de que la sociedad hace un análisis de la situación y puede analizar lo que era el Consejo antes, lo que es el Consejo hoy, puede empezar a comparar o no gestione y empezar a analizar quién realmente miente. Pero esa licencia fue totalmente una mentira. En ningún momento yo saqué una licencia de esa magnitud, mucho menos me iba al Consejo Liberante. Sí me fui por 24 horas a la ciudad de Iguazú y la ciudad de El Dorado, que era una cuestión de agenda que tenía post-elecciones. Incluso tengo entendido que por el momento tenés que tener autorización del pleno como para tomarte varios días de licencia, ¿no? Claro, o sea, si yo me tomo 90 días de licencia tiene que votar el Consejo Liberante. Ahora, hay una discusión con respecto al reglamento, ¿no? Que ahí es donde se confundieron muchos concejales que salieron a hablar sin fundamento y se prendieron de esa mentira, ¿no? El reglamento prevé que un concejal pasando los 300 kilómetros tiene que informar al Consejo Liberante que se retira. No necesita voto, simplemente informa que no va a estar por tantos días, ¿no? Siempre y cuando no supere la semana, digamos. Bueno, yo en mi caso sí tengo que notificar, ni bien salvo el Ejido Municipal, por el cargo que tengo de la presidencia del Consejo. O sea, no es lo mismo mi función que la de un concejal que hoy no da autoridad al Consejo Liberante. Entonces, yo no puedo dejar a Céfala la presidencia. A ver, yo me iba a la ciudad de Iguazú, es cierto, estaba a 300 kilómetros, pero tenía que notificar mi salida porque en el caso de que mientras yo esté en Iguazú, el intendente decide viajar a Buenos Aires, me deja la intendencia a mí, pero resulta que yo estoy en Iguazú. Entonces, por una cuestión reglamentaria, técnica, para cumplir los requisitos, tuve que informar que me iba. No se pone el regreso porque tanto cuestionaron que hasta que dure la ausencia, hasta que yo vuelva y no sé qué otra cuestión es más. No se pone porque yo no soy una persona futurista. A ver, yo me voy en auto manejando mi vehículo hasta la ciudad de Iguazú y uno no sabe qué es lo que puede pasar, ¿no? Yo puedo romper el auto, puedo tener un accidente, no sé. Me puedo quedar en un corte de ruta y probablemente no llego para la hora estipulada a la ciudad de Posada y no por eso la presidencia va a quedar a Céfala. Entonces, es una cuestión de análisis que uno hace en base a la vuelta de uno. Pero bueno, esas son parte de las grandes mentiras que ha llevado adelante, digamos, este gobierno para tratar de que la presidencia, de cierta manera, vuelva a ser oficialista. Lo hemos escuchado al Intendente decir cientos de veces, pidiéndole a la gente que el Consejo Ligante vuelva a ser oficialista. Algo que yo considero de que, por lo visto en las PASO, el pueblo de la ciudad de Posada no le va a dar esa posibilidad al Intendente porque entiende que el Consejo, siendo opositor, ejerce un mayor control, se genera mayor transparencia ante ambas instituciones y que claramente la ciudad le beneficia tener un Consejo opositor y un Intendente oficialista, ¿no? Y no que sean lo mismo y que funcione como una cribanía y todo lo que ya sabemos cómo funcionaba antes el municipio. La última, Alejandro. Estamos en una época en la que también se empieza a discutir el tema del presupuesto y todo eso. ¿Cómo viene la relación con los ADA? Si el presupuesto le presenta en septiembre, ¿no es cierto? Todavía le falta... En septiembre, se presenta ahora en septiembre. Nosotros discutimos el presupuesto después de la provincia. La verdad que desconozco todavía el presupuesto de él porque todavía no ingresó al cuerpo, pero... ¿Y en el Consejo? Pero bueno, no, el Consejo Ligante estamos en el análisis de lo que marca la provincia, digamos. No va a estar ajeno a la línea provincial, o sea, en lo que respectan los aumentos. Nosotros con ese aumento que está previsto, hay que ver, porque el municipio estaba planteando entre 25, 30, hay un análisis, digamos. Pero el Consejo no va a estar ajeno a esa línea, digamos. Lo que resolvamos de manera provincial, municipal, y el Consejo va a partir del mismo presupuesto que tiene el resto de las instituciones. Nosotros vamos a seguir esa línea y no vamos a gastar ni más ni menos de lo que se plantea en un aumento racional, digamos, que va a tener la provincia y también la ciudad. Alejandro, gracias por la visita. Gracias a ustedes. ¿Esperamos unos días tenerte otra vez por acá? Cuando oficialicemos la lista. Claro. ¿El 7 no se oficializa la lista? Claro, el 4 ahora se presentan las listas, estamos justamente en el armado, y después se oficializa, así que a partir de ahí ya seríamos oficialmente candidatos. El 7 en realidad se presenta la lista de diputados provinciales. Claro. Habría que, no recuerdo la fecha de oficialización, pero a partir de ahí sí ya seríamos candidatos y seguramente empezaríamos con las propuestas que tenemos para la ciudad. Y a caminar la calle de la ciudad. Como siempre, lo que venimos realizando en los 4 años de gestión.